¡Suscríbete al canal! Los muchachos que acaban de perder frente a Francia, la selección de Mascherano. ¿Concluyó el partido ya? Sí, sí, sí. Derrota 1-0 para la selección argentina. Una lástima. Aunque le costó encontrar el nivel futbolístico a Mascherano como técnico de la selección en toda su trayectoria, me parece. Pero bueno. Lo he dejado sin palabras. Sí, sí. Veo que está acongojado. Estaba viéndose unos minutos y bueno, uno creía que quedaban algunos segundos por ahí la posibilidad siempre. Ese deseo y esas ganas de que a lo mejor por lo menos hubiesen logrado... O sea que no me gustaban algunas cosas, por ejemplo, esto de silbar cuando se canta el himno en otro país. Por más que seas contrincante, es una competencia. Me parece que hay que ser un poco más respetuoso. Es cierto que es histórico, es cierto que ha pasado siempre, pero no está bien. No, 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 no está bien. O sea, lamentablemente no está bien. Porque también a veces estas pequeñas cosas son las que después terminan derivando, viste, en otros incidentes más gravitantes. O no, pero lo que uno tiene que hacer es respetar. Seguro. En su casa y a nivel mundial, respetar. Y va a ser un himno. Porque no hay ninguna razón. Hablábamos de la canción, de lo que se cantó, bueno, después de la Copa América, que no estuvo bien. Liso y llanamente, tenemos que decirlo, no estuvo bien. Pero bueno, creemos que ya está, ya terminó. Y no es para que tal vez esto tenga más consecuencias o algo por el estilo, pero esto que estaba ocurriendo recién no es bueno, lamentablemente. Bueno, dejamos esto. Vamos a lo suyo. Vamos, vamos. Aunque el tiempo pase volando, no estábamos hablando tanto de Venezuela en las últimas horas. Una vez más, los argentinos como somos, ¿no? Y el periodismo especialmente. Estamos todo el día con algo y de golpe lo soltamos y no nos acordamos qué pasó. Bueno, no estamos hablando de Venezuela, querido amigo. Y hay que decir que en las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela acaba de proclamar oficialmente al ganador de la elección. Me gustaría que estuvieran sonando hasta ahora los bombos y platillos, porque seguramente hay mucha preocupación por ver quién ganó. Adivine quién ganó, amigo. ¿Quién ganó? A ver si se anima a adivinar quién ganó. No, no sé. Estamos esperando expectante. A ver. El otro día dijo que, o sea, esta misma comisión, este mismo consejo, dijo, bueno, ganador Nicolás Maduro. Bueno, ganador Nicolás Maduro, segundo Nicolás Maduro y tercero Nicolás Maduro. Es lo que acaba de informar el Consejo Nacional Electoral de Venezuela en esta elección absolutamente viciada. Ha sido en estafa el pueblo venezolano por las razones que ya venimos hablando. Pero bueno, esto se acaba de confirmar. Ganó con el 51% de los votos, sacándole 8 más o menos a su rival. Mire cómo lo anunciaban hace un ratito. A ver. Informamos que el pueblo de Venezuela, en ejercicio de su soberanía, decidió resultados generales, electores, inscritos. 21.321.805, o un 100%. Electores en actas transmitidas, 20.654.331, con un 96.87%. Bueno, se acaba de conocer, no hubo sorpresas para nadie, 51.95% el triunfo de Maduro, frente al amigo Edmundo González, 43.18%. ¿Estaban todos los candidatos? Sí. Podrían estar todos los candidatos. ¿Estaban todos los candidatos? No. No creo. Edmundo González no estaba allí, había dejado la silla vacía. Bueno, el dato es que sigue faltando todo, Jorge, querido. Sí. Primero, las actas. Eso es lo que pregunto. A ver, volvieron a ratificar el triunfo de Maduro, pero ¿y las actas? Las actas no aparecen. En esta farsa que ya lleva seis días, el Consejo Nacional Electoral dio este resultado, pero no publicó ninguna de las actas, ni las digitales, ni las actas físicas, los papeles, que debiera tenerlo claramente. Porque con esto se acabaría el problema. La discusión. Bueno, no, no creo que se acabara el problema, pero por lo menos sería algo, un dato, para aquellos que lo están apoyando, por ejemplo, a Maduro, que son Rusia, China, Irak. Managua. Son los países más importantes que lo están apoyando. Bueno, en este marco hay que decir que no presentaron, como decíamos, las actas físicas, las actas digitales, ningún dato desagregado respecto de la elección, con lo cual uno se pone a pensar, ¿cómo sigue esta historia? Y esa es la gran pregunta, Jorge. Tenemos que, para dar contexto, contar que los Estados Unidos, más temprano, desconocen la victoria de Maduro. Y Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, acaba de decir que Edmundo González es quien ha sido para ellos electo presidente de la nación. Bueno, también en ese mensaje, y esto es muy importante, Blinken, es decir, los Estados Unidos, llaman, dicen, el ganador es el opositor, pero convocan a una transición madura. Y esto es muy importante, porque la oposición, aparentemente Venezuela, acaba de aprender lo que hizo Malwa y Dos, que fue aquel opositor que formó un gobierno paralelo, lo que dijo, ganamos, los que gobernamos somos nosotros, que no fue una buena experiencia. Parece que hay otra construcción en la oposición, y ahora la lucha se da desde otro lugar. Aparentemente no es que tiene que ver con una toma de poder de manera violenta, o desconocer a Maduro. Sería, de alguna manera, horadar su base de sustentación con la gente, porque si es cierto que Maduro no llegaba ni siquiera al 30% de los votos, bueno, no debe tener mucho apoyo. Hay que decir que a esta hora, Maduro se apoya en lo que acaba de anunciar, el Consejo Nacional Electoral, se apoya también en las Fuerzas Armadas, tiene un apoyo ahí, y básicamente la cuestión económica, que ha mejorado sobre la base de la dolarización de la economía, y que tiene el petróleo. Esos son los datos más favorables para Maduro, que hoy por hoy, este viernes, es un Maduro muy distinto al de hace un mes atrás. Claramente, Venezuela está demostrando que el futuro puede llegar a ser complicado. Mirá, esta es la silla que le habían reservado a Edmundo González para dar a conocer los datos de la elección. Bueno, lo que dice la oposición es que hay que hacer una transición ordenada para que Maduro deje el poder. González Urrutia, también Machado, están convocando a esta transición. Han aprendido del caso UAI 2. Y a propósito, están convocando también a una marcha, que teóricamente se estaría concretando mañana. Eso es lo que le iba a decir. Mañana hay una marcha, se prevé que sea multitudinaria, van a salir los venezolanos a la calle, y eso va a ser una muestra de poder importante, seguramente, para esto. Además, este fin de semana, en México, va a estar hablando Cristina Fernández de Kirchner, en el medio de un encuentro, que va a debatir lo que está pasando en Latinoamérica. Será importante saber qué es lo que opina Cristina Fernández de Kirchner, respecto de la situación de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero también de Latinoamérica. Porque, la verdad, Jorge, si alguien quiere esgrimir un liderazgo en Latinoamérica, pensemos rápido, ¿quién puede ser Lula? Luis Ignacio Luna da Silva. ¿Está habilitado? Claro que está habilitado. Sí, seguro, sí. Brasil es una potencia. ¿Cómo hacés coincidir en un mismo bloque a Maduro y a Mirey? Tenés los dos extremos. Totalmente. No parece ser una tarea fácil de lograr. No obstante, aquí en Argentina, tenemos nuestros propios desaguisados. Hoy, llamó mucho la atención, no son los temas que se abran en la calle, porque evidentemente hay situaciones más urgentes en Argentina, pero acaba de ocurrir algo muy extraño, inaceptable, en términos de la diplomacia. ¿Qué pasó? Nuestra canciller Diana Mondino, a las 11 de la mañana, en su tuit, hizo una publicación. Diana Mondino, 11 de la mañana, Jorge, tuiteó. Luego de ya varios días de publicadas las actas electorales oficiales de Venezuela, y dice, bueno, los resultados, pone el link allí, dice, todos podemos confirmar, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González. Ella dice, no ganó Maduro, todo esto fue una farsa, pero además dice, el presidente electo es Edmundo González. La canciller argentina, en su cuenta privada. ¿La aplaudieron? Lo cual es un dato, lo cual es un dato que ella esté tuiteando en su cuenta privada, en lugar de hacerlo con la propia representación oficial, que es la cancillería. Pero esto no es lo único, hay algo más grave todavía. Dos horas después, la cancillería argentina se expidió sobre el tema. Y de alguna manera, la contradijo a Diana Mondino. La cancillería argentina dice, sobre los resultados electorales en Venezuela, la República Argentina fue uno de los primeros países en rechazar y desconocer el resultado de la elección presidencial. Ahí está, no reconocemos. Las evidencias recogidas hasta el momento no han hecho más que confirmar esa posición. Ese es un punto. No reconocemos a Maduro ni a la elección. La República Argentina sigue con extrema atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva. Es decir, dos horas después que la cancillería argentina dice, el ganador es González, la cancillería, en la que ella manda, dice, nos vamos a pronunciar en forma definitiva en algún momento. Tieron de orejas para la cancillería, sin duda alguna. Sí, y es de una gravedad, la verdad, impactante. Es una situación que además desnuda, algo que venimos contando desde hace días, que es la tensión que hay entre el personal de cancillería y la cancillería. Y la propia Diana Mondino. Diana Mondino. Pero bueno, fíjate Pablo que estamos asistiendo realmente con este tema de las redes sociales en muchas ocasiones a estas expresiones individuales de parte de funcionarios de toda índole y a todo nivel. Y a veces me parece que lo que se pierde de vista es que en realidad, como por ejemplo el caso de Mondino y otros tantos funcionarios, están al frente de espacios en los que deberían pensar un poquito antes de publicar algo. Y que tal vez deberían también evitar esto de expresar algo en su cuenta personal. ¿Por qué? Porque están representando a un país, tienen una autoridad o tienen una función que cumplir y a veces lamentablemente se cae en este tipo de cosas. Para nada es bueno. Esto es más grave, Jorge. Esto es más grave. Muy, muy grave. Porque le está reprochando Cancillería a la Canciller. Realmente sabemos que el mundo de la diplomacia y los asuntos exteriores se manejan con una fineza total y absoluta. Y que no sea consecuente el mensaje de la Canciller Argentina con el de Cancillería, que lo largan dos horas después, es un dato realmente muy fuerte. ¿Estamos hablando de cuestiones internacionales? Sí. Usted que seguramente creció viendo películas de espionaje y de espías relacionadas, por ejemplo, con la Guerra Fría. Algunas, no tantas. Bueno, a mí me encantaban y me encantan todavía. Y hay muy buenas, por cierto, que te permiten llegar a descubrir muchas de las cosas que ocurrieron. Hoy ocurrió una imagen tan particular, porque en lo que es un intercambio de presos entre Rusia y los Estados Unidos, Vladimir Putin hace algunos días generó una negociación internacional con los Estados Unidos para hacer un intercambio de detenidos. Estados Unidos pudo recuperar un detenido y Rusia hizo el cambio para traer a un matrimonio ruso de vuelta al país con sus dos hijos. El dato que nos acerca a esta cuestión es que aparentemente para el mundo era un matrimonio argentino este, porque vivían en Argentina. Los hijos, Jorge, nacidos y criados en Argentina, los chicos creían que eran argentinos. No conocían que sus padres eran rusos, no conocían a Putin. Es una historia de una película, va a salir la serie de esto. Y acaban de llegar a Rusia. ¿Saben quién los recibió? ¿Quién? Vladimir Putin. ¿Y saben que idioma les habló? Sí. ¿En castellano? Porque los pibes son argentinos. Mirá lo que ocurría. A ver. A ver. A ver. Bueno, buenos días. Buenos días, le dice Vladimir Putin a los chicos que se creían que eran argentinos, se creían que son campeones del mundo con Messi, tienen la camiseta de Messi, y resulta que los pibes tienen todos sus orígenes y su historia en Rusia. Es una historia muy particular. ¿Quién es este señor? Dice que preguntaron los pibes cuando lo vieron a Vladimir Putin, que lo saludó en castellano. Claro, se imagina la sorpresa cuando le dijeron. Es una historia formidable. Es un primer mandatario. Es una historia formidable. Pero además también, si podemos ponerle de nuevo una vez más el video, cuando bajan, allí hay una persona con una campera, un buzo deportivo Adidas, con tres líneas, bueno, aparece el brazo de él. Cuando baja el matrimonio, él baja primero, y Putin es la primera persona que saluda. Ese hombre tiene un pedido de captura internacional, porque asesinó a sangre fría a un espía alemán, lo mató en Alemania. Y hoy, el principal jefe de las fuerzas secretas rusas, Putin es el primero que saluda. Es una imagen potentísima de aquellos años. Mirá, dos espías, un matrimonio de espías rusos que tenía nacionalidad argentina, y los pibes seguro que si no hubieran estado ahí, hubieran estado viendo el partido de la selección argentina contra Francia. Seguro. Ahora mismo. Y papás que nunca dijeron nada. Habían sido detenidos en Eslovenia, en el 22, donde se hacían pasar por argentinos y participaron de este canje masivo entre Rusia y Occidente. Bueno, esto ocurrió justamente en la jornada de hoy.